Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sencilla, pero espero que rigurosa y compleja, pues cómo el fascismo llega al poder en Italia. Entonces voy a explicar el ascenso de Benito Mussolini, de ser un periodista expulsado del Partido Socialista Italiano, a ser el primer dictador fascista europeo. Pues bueno, vamos allá, a ver si puedo explicarlo. En primer lugar, para entender el ascenso del fascismo en Italia, nos tenemos que remitir a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Entonces Italia participó en esta guerra, que fue terrible, un poco más tarde. En un principio Italia estaba con la triple alianza, con Alemania y Austro-Hungría, tenía una alianza con ellos, pero cuando empezó el conflicto en el 1914 no participó, luego se cambió de bando y participó del lado de Italia, Francia y el Imperio Ruso. Entonces los combates de Italia tuvieron lugar sobre todo en los Alpes, entre el Imperio Austro-Húngaro y Italia, el Frente Alpino, que se llama, y como el resto de países, pues sufrió un coste humano altísimo. Hubo centenares de miles de muertos, de heridos, costes materiales increíbles. Y bueno, la guerra tuvo unas consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales, como el resto de países. Y respecto al movimiento obrero, pues lo rompió. Entre los obreros más internacionalistas, cuando hablo de movimiento obrero, hablo de las izquierdas, entre los más internacionalistas que pensaban que la guerra era un conflicto entre capitalistas, entre burgueses, y obviamente querían ser neutrales, no querían participar, y aquellos obreros o del movimiento de izquierda más nacionalistas que consideraban que había que apoyar a Italia en estos momentos de terrible guerra contra un enemigo exterior. Entre ellos está Benito Mussolini, que era uno de los grandes líderes del Partido Socialista italiano, que rompió con el partido, se afilió al ejército, fue expulsado del Partido Socialista y él apoyó la guerra. Bueno, a partir de aquí, en el 18, pues la guerra ha acabado y los soldados vuelven del frente a sus casas. Entonces, es un periodo que se conoce en Italia como el Bienio Rojo, porque el socialismo, el movimiento obrero, era muy fuerte en el norte de Italia, en Turín, en Milán, en Venecia. Entonces, pues aquí tenemos una imagen de la Guardia Rusa, que son milicias obreras, y había cierta idea de que la Revolución Soviética también podía tener lugar en Italia. Esto es normal, porque habían tenido lugar las revoluciones rusas en febrero y octubre del 17, en Múnich, en Budapest, con Belakun, en Berlín... Entonces, había cierto clima de enfrentamiento y los soldados que eran más de derechas y los soldados más de izquierdas, esto por simplificar, pues se enfrentaban en las calles. Además, el clima político en el país también estaba muy tenso por el tema de Versalles, porque durante las negociaciones del Tratado de Paz, hay que recordar que Italia estaba entre los vencedores, pues a Italia, al primer ministro de Orlando, no le concedieron las reclamaciones territoriales que tenían, porque Italia pretendía recuperar parte de los territorios de la República Veneciana, de la Edad Moderna, pero esos territorios fueron concedidos a Yugoslavia, que era un país nuevo, el país de los eslavos del sur, que nació con Versalles. Entonces, en Italia se conoce como Victoria Mutilata, como la Victoria Mutilada, o sea, que a Italia le habían robado los frutos de la victoria. Este clima de nacionalismo, de cabreo, de exasperación con la derrota que había sufrido en el Tratado de Versalles, pues tiene un evento muy curioso, que es la invasión de una ciudad que está entre Croacia, Eslovenia e Italia, que se llama Trieste, que fue invadida por el poeta y literato Gabriel Danuncio, que era un poeta muy conocido en la Italia del siglo XIX y siglo XX, entonces que invadió esta ciudad con sus seguidores, de forma más o menos pacífica, y controló la ciudad durante unos cuantos meses. Este Gabriel Danuncio estaría muy relacionado con el primer fascismo y con la estética del fascismo inicial. En general, el fascismo italiano es bastante vanguardista a lo que se refiere a la literatura, a la música, al arte, en comparación con el fascismo alemán. Bueno, aquí tenemos a Gabriel Danuncio, quien invadió Trieste, junto con Mussolini, y aquí tenemos una imagen de Mussolini como un bersaglieri. Bersaglieri son las tropas alpinas de élite en el norte de Italia, que combatieron en los Alpes, y bueno, Mussolini se labró una cierta fama como patriota, pues por su rol como soldado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, a partir de aquí estamos en el XIX, hemos visto que hay un clima de enfrentamiento, de polarización social, y se crean lo que se llama los fasci de combatimiento. Los fascios de combatimiento se pueden definir de forma sencilla como grupos paramilitares de ex soldados, fuertemente nacionalistas y con muchísimas reivindicaciones de todo tipo. Bueno, a principio eran unos pocos, pero luego se van organizando, y en el XXI eran más de 200.000 miembros. De hecho, los fasci de combatimiento luego se convertirán en el Partido Nacional Fascista. Eran violentos, obviamente estaban acostumbrados a la violencia porque eran muchos de ellos ex soldados, también muchos jovencitos que se apuntaron y no habían podido ir a la guerra, y bueno, hubo unos 200 muertos en el periodo, que son bastantes, pero bueno, el clima es que era muy muy complicado. Y bueno, esta gente no eran mayoritarios entre la derecha, pero estaban muy motivados, eran muy muy jóvenes y muy muy activos. De hecho, una de las principales hiendas fasci de italiano se llama Giovinetza, que creo que en italiano significa la juventud, que es uno de esos refleja la juventud, tanto del movimiento de fasci de combatimiento, que eran más o menos se puede considerar de derecha nacionalista o anticapitalista, y luego los movimientos de izquierda. Eran gente muy joven, muy cabreadas por la situación, y se les puede entender porque la guerra había sido terrible, y que buscaban un cambio de régimen del país, que no estaban contentos con la democracia liberal que habían disfrutado o sufrido hasta el momento. Bueno, otra forma de reconocerlo se llama los escuadristis, son los escuadrones, los camisas negras, esta gente eran paramilitares, se vestían de una forma con unas camisas negras, con lo cual así fueron conocidos. Bueno, estos fasci de combatimiento luego en el 21 darían lugar a la fundación del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Bueno, aquí tenemos una imagen de los camisas negras de primer momento, el que está aquí se llama Italo Balbo, el segundo, aquí está Mussolini, aquí se puede ver muy poquito, pero él le ha dado una bicicleta, está en un evento ciclista, aquí se les puede ver junto a un avión, porque como acabo de comentar, el fascismo italiano está muy asociado a la modernidad, a lo nuevo, a la velocidad, al futurismo, al movimiento de vanguardias. Eran gente que se consideraban en la cresta de la ola que iban a cambiar el mundo. Bueno, aquí tenemos también, a pesar de que estaban en la cresta de la modernidad, es curioso porque toman una simbología típicamente romana. Esto que está aquí es una fascio, que es un hacha ritual que llevaban los lictores romanos en la época del Imperio Romano para simbolizar el poder de los cónsules. Durante el Imperio Romano y la República Romana. Entonces, el fascio fue utilizado como símbolo del fascismo y viene de ahí. Usan un término antiguo, un símbolo antiguo, para representar su movimiento moderno. Bueno, aquí tenemos Italo Balbo, el número 2, el líder de las camisas negras, un héroe aviador. Este es un ejemplo de fascista de primera generación. Bueno, aquí se puede ver que ya estaba el amigo de los nazis porque le habían concedido una medalla que está bastante mayor. Bueno, entonces, ahora voy a poner un texto del programa del primer fascismo. Creo que se llama el programa de Santo Sepulcro. Aquí todavía el partido fascista no había sido fundado. Y se puede ver abajo el programa político de los fasci italianos y de combatimiento, de agosto del 19. Entonces, voy a leer algunas de las reivindicaciones. Por ejemplo, sufragio universal. Por ejemplo, inmediata aprobación de la ley que garantice asegura en la jornada de ocho horas. Establecimiento de un salario mínimo. Aquí, por ejemplo, a nivel de finanzas sobre el capital. Establecimiento de un fuerte impuesto sobre el capital. Como nivelador parcial de la riqueza. Confiscación de todos los bienes propiedades de las órdenes religiosas. Revisión de los contratos de la guerra. Se puede ver que en este primer fascismo, obviamente eran muy nacionalistas, pero también tenían rasgos anticapitalistas. En este sentido, es bastante parecido al primer fascismo alemán. Bueno, en este lugar, en un contexto de un clima de enfrentamiento, el Valle de Rojo, un clima de inversión, pues tiene lugar unas elecciones en 1921. Y aquí se puede ver quién gana y quién pierde. Las ganadoras de las elecciones son el Partido Socialista Oficial. Partido Socialista Oficial. Espero haberlo dicho bien, el PSU, que tiene el 24% de los votos. En segundo lugar, el Partido Popular Italiano, que ahora hablaré más de él. Y luego se puede ver el Partido Fascista, en el 21, que tiene unos resultados muy escasos. 0,45% de los votos, los escaños. También puede tener que ver, porque hacía muy poco que habían sido fundados, pero podemos concluir que el Partido Fascista, por lo menos en el 21, tenía un apoyo muy escaso. Quizás el Partido de los Combatientes se puede considerar cercano al fascismo en este momento. Es un clima del 21, y bueno, aquí voy a hablar ahora del Partido Popular Italiano, porque es algo muy italiano y que hay que entenderlo para entender el ascenso de Mussolini al poder. El Partido Popular Italiano estaba liderado por un sacerdote, don Luigi Sturzo, que era un sacerdote, y bueno, este Partido Popular Italiano era muy raro, porque hasta el momento los católicos tenían prohibido por la jerarquía eclesiástica, por el Vaticano, participar en política. Esto tiene que ver porque Italia había nacido conquistando los estados pontificios, le habían quitado los territorios al Papa, y el Papa, de la jerarquía eclesiástica, prohibía a los católicos participar en política. En la práctica votaban, pero no había ningún partido político católico. Este veto se quitó en 1919, se fundó un partido político democristiano, que es el PPI, entonces este partido político, con don Luigi Sturzo, posesó toda la red social de la Iglesia Católica, como instituciones de caridad, iglesias, parroquias, asociaciones de todo tipo, cofradías, y obtuvo un resultado electoral bastante bueno, un 20%. Este partido Popular Italiano era antifascista, antiviolencia, y estaba un poco en las antípodas del partido fascista. Bueno, aquí tenemos algunas de las reivindicaciones del Partido Popular Italiano, integridad de la familia, este es un tema católico, el voto de las mujeres, la libertad de enseñanza, la libertad de la Iglesia, por ejemplo, la integración de la sociedad de naciones. Era un partido político que se puede considerar de centro a derecha o democristiano. Bueno, en estos momentos de crispación social, de polarización, donde ha ganado el Partido Socialista y el Partido Popular Italiano, tiene lugar la marcha sobre Roma, que es una manifestación, obviamente una marcha, una especie de ruta, que tiene lugar sobre Roma, entre el 27 y 29 de octubre y el 22. Fueron más o menos, hablo de memoria, unos 40.000 fascistas, uso de la propaganda, banderas, todos uniformados, y se crea un clima de semiguerra civil. Y en este, pues la marcha sobre Roma tocó la fibra de quien tenía que tocarla, porque parece ser impresionado, de alguna forma, al rey de Italia, Vittorio Emanuel III. Este Vittorio Emanuel era descendiente del famoso Vittorio Emanuel II, el fundador de Italia, el famoso Verdi. A partir de aquí, el rey era el jefe del Estado, tenía capacidad de nombrar presidente del Ejecutivo, y el dilema que tenía era, ¿nombrar a un socialista? Nunca. ¿Nombrar a un cura? Pues tampoco quería, porque era anticlerical. Era católico, por lo que sé, pero odiaba a los sacerdotes, a los curas y a los obispos, no le gustaba que se entrometieran en política, así que, por consejo de los militares, que le asustaron diciéndole que iba a haber una especie de revolución, una guerra civil, no se sabe muy bien si contra el comunismo o contra el fascismo, pues este militar Pietro Badoglio le aconsejó que nombrara Mussolini. Pues nombra a Mussolini, admitió Mussolini presidente del gobierno, del Ejecutivo, a pesar de que tenía un apoyo parlamentario absolutamente escaso. A partir de aquí, Mussolini comenzó a gobernar. Esta vez cuenta con la Cámara, con el foco de los medios de comunicación, tenía muy pocos diputados fascistas, pero contaba con el apoyo del rey. Fue presidente del gobierno muy joven, 39 años, él era un muy buen político, era un periodista, comunicaba bastante bien, a mí no me gusta especialmente, pero se ve que en Italia tocaba bastantes fibras, y luego después Mussolini se mostró bastante respetuoso con el rey. Él personalmente lo detestaba, lo consideraba un reducto del pasado, la aristocracia, los fascistas eran bastante republicanos, casi todos ellos, pero él supo ser bastante inteligente y lo trató con respeto, porque sabía que el rey lo podía destituir en cualquier momento y hacerle convocar elecciones. Bueno, a partir de aquí empieza a maniobrar, y la principal maniobra política que tiene lugar, que ejecuta Mussolini, es la creación de una nueva ley electoral. Esta ley electoral se la encargó un ministro, el ministro Acervo, por eso se llama la ley Acervo, que era una ley electoral que primaba al partido mayoritario. Entonces, primaba al partido mayoritario, además tenía los recursos del poder, contaba con el control de la policía, mucha gente consideraba que el partido fascista iba a traer el orden, así que en las elecciones que tienen lugar en el 24, tres años después del 21, el partido socialista unificado tiene 24 escaños, un muy mal resultado, el PPI 39 escaños, y luego después el partido nacional fascista, la fuerza mayoritaria con más de 300. Tiene que ver con el sistema electoral, pero también tiene que ver con el partido fascista italiano, se convirtió en respetable durante este periodo, más o menos. En otros momentos Mussolini ocultó las características más anticapitalistas, más radicales del primer fascismo italiano. Bueno, a partir de aquí, estos escuadristi, los llamados intransigentes, intransigenti, pues no siempre eran controlables, se usaban la violencia, la intimidación, y además ahora más que nunca porque controlaban la policía. Entonces, uno de esos escuadristis se ve que secuestró, torturó, asesinó al jefe de la oposición, al diputado socialista Matteotti en junio de 1924. Fue un escándalo, el rey podía haberlo destituido, y debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Aquí tenemos una imagen de Matteotti asesinado al 24, era líder del partido socialista italiano, del PSU, una persona también muy joven, como todo el mundo en esta época. La juventud es una de las características de las revoluciones. Y bueno, a partir de aquí, el PSU básicamente está retirado. Se retira, crea su error. Bueno, lo hubieran expulsado igualmente, pero a partir de ahí se suprime el PSU, los sindicatos, las libertades civiles, y a partir de aquí, los socialistas y comunistas pasan a la oposición y a la clandestinidad. Aquí ya se podía ver que el partido fascista estaba adquiriendo poco a poco poderes dictatoriales, y se iba haciendo con un progresivo control del Estado. Bueno, primer enemigo eliminado. Ahora vamos al segundo enemigo, que era el Partido Popular Italiano, que era el centro derecha. Entonces, obviamente, el partido nacional fascista no podía enfrentarse con la Iglesia Católica en Italia. La Iglesia Católica no son los curas, sino también muchísimas personas, centrales de miles, por no decir millones, que son más o menos fieles de la Iglesia Católica con más o menos grado. Entonces, no podía enfrentarse. Entonces, lo que hace es descabezarlo. Obliga al Vaticano, porque era un sacerdote, a destituirlo, entre comillas. Un sacerdote hace un voto de obediencia, así que obedeció. Al final, don Sturzo acabó en Estados Unidos, colaborando con el Servicio Secretario Americano. Y, bueno, colocan a otro nuevo líder, al Sidi de Gasperi, que es laico, y, bueno, con el Partido Popular Italiano tiene cierta moderación. Aunque, según avanza el fascismo, irán acosándolo más y más. Entonces, la golosina que utiliza el fascismo para descabezar al PPI es alcanzar un acuerdo con la Santa Sede, porque hay que hablar de la cuestión romana. Como he comentado antes, Roma había sido ocupada en 1870 por el Estado Italiano, entonces había una disputa internacional. El Papa y la jerarquía eclesiástica consideraban que era una conquista ilegal y el Estado Italiano consideraba que Roma era parte integral de su territorio. Aquí tenemos una disputa internacional. Entonces, se alcanza finalmente un acuerdo, los acuerdos de San Giovanni en Laterano, de San Juan de Laterano en el 29, donde la Santa Sede reconocía al Estado Italiano con capital en Roma y el Estado Italiano reconocía la existencia de un Estado, la Santa Sede, que tenía un pequeño territorio, es un mini Estado, que es el Vaticano. Entonces, a partir de aquí, con esa golosina, pues consigue más o menos la tranquilidad, la moderación, o por lo menos la no oposición de la Iglesia Católica. Aunque muchos católicos de base eran claramente antifascistas. Bueno, aquí tenemos al Chide de Gasperi, que lo voy a hablar un poquito de él porque tendrá importancia en los años posteriores. Es una película, no es él, entonces una imagen suya. Se convirtió en el líder del Partido Popular Italiano, se continuó oponiendo al fascismo en el 27, fue condenado a cuatro años de prisión, el Vaticano lo protegió y acabó trabajando con el bibliotecano en el Vaticano. Es importante porque será uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Era un democristiano de centro a derecha que tenía una credibilidad antifascista bastante alta. Aquí tenemos una imagen del Vaticano. Aquí tenemos el Vaticano que está rodeado por la muralla. El Vaticano es un barrio de Roma. La Santa Sede es un Estado Internacional, un mini Estado reconocido por Italia. Y luego la Iglesia Católica es una institución religiosa. Así que distinguirlo es bastante claro y supongo que se habrá entendido. Bueno, ya vamos al tercer enemigo porque el tercer enemigo que tenía el fascismo eran los suyos, los llamados intransigente o radicales. Son aquellos que se acordaban de ese primer programa, el Santo Sepulcro contra Anticapitalista, pues un poco más de combate. Aquí tenemos el líder de los intransigentes, Farinazzi, que al principio tiene mucho poder, está muy relacionado al asesinato de Matteotti. Entonces, estos intransigentes poco a poco son apartados. Y los intransigentes que se vuelven menos intransigentes se les reparten cargos, prebendas, cargos públicos, pues alcaldías, puestos en los institutos, oficinas de correos, con lo cual básicamente se domestica o se compra al fascismo más radical. Entonces, obviamente aquí mucha gente se unió al partido fascista por conveniencia porque era un partido que prometía el orden y estas cosas y además si te daba regalitos políticos perfecto, además mucha gente apreció la insistencia en el orden y la disciplina que decían los fascistas. Estaban cansados del bienio rojo, del clima de violencia causada por los fascistas, entonces apreciaron ese orden y la disciplina que supuestamente traía el fascismo. Y luego después el fascismo usa la violencia de forma ocasional aquí dentro en la cárcel contra rivales externos e internos, tanto socialistas como eventualmente contra algún fascista que era todavía bastante radical y no estaba en contra y estaba en contra de esa suavización de Mussolini y de los suyos. Bueno, si hay un momento para decir que Mussolini toma el control absoluto, un momento, bueno, no creo que haya un momento fijo, pero se puede considerar que es el 3 de enero del 25 donde aquí Mussolini, en el Parlamento italiano, se declara responsable de la violencia. Leo la frase, declaro aquí a esta asamblea al pueblo italiano que asumo yo, solo yo, la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo sucedido. Entonces aquí Mussolini reivindica la violencia y es probablemente si lo reivindica es porque se sentía muy seguro en el poder y a partir de aquí se puede considerar que Italia era una dictadura fascista. Bueno, ahora voy a hablar de las tres explicaciones. Obviamente he intentado explicar los hechos de la forma más objetiva posible, aunque sí imposible, y voy a hablar de las tres teorías del fascismo y cada uno que se quede con la que consideremos conveniente. Hay un tipo de una teoría que se llama la teoría del pánico al rojo del Red Scare en el cual el fascismo habría sido traído por la burguesía, por las derechas, por las iglesias, que le hubieran entregado el poder al fascismo. Lo hicieron por miedo, por miedo a la revolución soviética, por interés en mantener el orden o simplemente por interés, en una forma de control de las masas porque el fascismo claramente era un movimiento popular. Esta es una teoría en la cual se entrega al poder la derecha, entrega al poder al fascismo por miedo a la izquierda. Luego tenemos otra teoría que es la teoría del exceso de las masas. Esta teoría, que es más bien liberal, más bien derechas, dice que el fascismo es una elaboración, es una extensión de las masas al poder. Es decir, las masas intervienen en el poder y entonces esta teoría hace hincapié en que el fascismo, al menos en la primera etapa, pues tiene elementos de izquierdas o al menos anticapitalistas. Entonces, para esta teoría el fascismo sería más bien una evolución de la izquierda con rasgos nacionalistas, violentos, racistas, etcétera. Y también indicarían que Mussolini era un antiguo periodista del Partido Socialista Italiano. Y luego una teoría que es la teoría de la modernización. Esta teoría diría que los partidos fascistas son independientes, autónomos, son producto de la moralidad, de la guerra, que tienen como rasgos la violencia, que son juveniles, son violentos, tienen su propio programa político y que no pueden ser identificados ni con la derecha ni con la izquierda. Bueno, solo he dado tres grandes teorías, espero que se hayan entendido y con esto he acabado.